Una conversación con Cándido Simón, uno de los abogados más polémicos de República Dominicana. Cada vez que este señor está frente a una cámara, suelta una. Quédate conmigo hasta el final, que ya fuera de cámara, él me reveló algo comprometedor y ya le dije, no, tú tienes que soltar eso. Así que acompáñenos para que no se pierda esta primicia, entre otras cosas. Energía eléctrica, señores, de manera ininterrumpida. Haz que tu casa, oye bien, que tu casa, que tu apartamento o que tu empresa se conecte con el sol. Energía limpia e indetenible al precio más competitivo del mercado. Llama o escribe ahora mismo al número que ves en pantalla para que te conectes con los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. CER SOLAR, empresa dominicana que ya despacha en Europa y Estados Unidos. CER SOLAR. Cándido, la marcha que se hizo en la Puerta del Conde la semana pasada, debo confesarte que yo no suelo ir a marchas porque todas están políticamente instrumentalizadas. Entiéndase que no son orgánicas. Aún así, esta marcha, muchas o pocas las personas que asistieron, fue todo un tema tendencia y polémica. ¿Qué? Esa es la marcha patriótica. ¿Qué podemos sacar de eso? La marcha patriótica contra los haitianos pobres. No entiendo. ¿A qué te refieres? La marcha patriótica contra los haitianos pobres. Pobres. Esa es la que comenzaron en la Puerta. Se hizo recientemente patrocinada por la presidencia del Instituto Duarteano, Wilson Gómez Ramírez, quien fue presidente del Colegio de Abogados. Es abogado, muy connotado. Fue director general de registro de títulos y hasta recientemente fue miembro juez del Tribunal Constitucional. Él preside el Instituto Duarteano, que han presentado a Duarte como anti-haitiano, que son temas, y eso no fue Duarte. Duarte fue, igual que Jesucristo, fue pro. Pero pro patria, que son cosas diferentes de anti-haitiano, o anti-norteamericano, o anti-español. Pero el punto es que esa marcha partió, de manera muy paradigmática voy a decirlo, desde este, la Plaza Cristóbal Colón. En los pies de la estatua de Cristóbal Colón, apuntando hacia algún lugar, hacia ninguna parte, hay un aborigen humillado. Y resulta que los españoles fueron los que vinieron a este país, extinguieron la raza nativa, a los aborígenes, que no eran indios, sino aborígenes, se llevaron el oro y abandonaron este territorio. Y extrajeron la esclavitud. Porque fueron los españoles quienes aboraron la esclavitud. Lo digo porque es paradigmático que parquearan precisamente desde el escenario de un señor que no era español, sino italiano, porque Cristóbal Colón nació en Génova, y Génova pertenece a Italia. Ingresó como migrante a España y entonces vino aquí como migrante con un grupo de personas que estaban conscriptos en jurisdicción penal y lo soltaron a veces y ahogaban en el medio del mar y llegaron aquí por casualidad. El punto es, entonces esclavizaron a quienes dicen que descubrieron la iglesia mía que perdió el papa perdón por lo que hizo, la iglesia en aquella época, a través del sistema inquisitivo, porque el esposo de la reina española era inquisidor. Y España se llama reino de España, porque se unieron Portugal, donde él era rey, con propiamente la parte de España, donde la reina era la gurú. Y él era un rey pobre, se unió con ella, pero era inquisidor. La inquisición, señores, era una persecución política que se hacía en sede judicial contra el que no creía en la fe católica. Así de simple. Y ese señor fue patrocinado por ellos. Entonces, Cristóbal Colón es el descubridor de la patria, de la española, por una parte. Y entonces llegaron hasta el altar del prócer, porque Juan Pablo Duarte no fue padre de la patria, sino prócer, que es más allá de padre, ¿sí? Ideólogo. El conceptualizador. Sí. Y Francisco de Rosario Sánchez, que murió peleando por la patria, era abogado. Y llegaron ahí, entonces ahí hicieron una proclama con contenido esta vez, con contenido esta vez. Porque no solo se limitaron a hacer la crítica a los haitianos pobres, que dicen que están invadiendo. No están invadiendo, están aquí. Pero, cándido, oye, 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 espérate, espérate, cándido, porque yo... Pero además hicieron una proclama... Perdón, discúlpame. Estoy muy sensible con este tema. Sí, el país... Cándido, no compromete una inmigración haitiana descontrolada la existencia de República Dominicana como nación. Oye, lo que he dicho, inmigración descontrolada. Te lo digo, porque si en Haití no hay control interno, ¿qué es lo que va a extrapolar esa masa? Descontrol. No, te lo voy a decir más simple. Si en Haití... ¿Puedo decir una mala palabra aquí? Si en Haití se arma una vaina, ¿para dónde van a coger la gente? ¿Para acá? En Haití hay Estado, pero no hay gobierno, que son cosas distintas. Jurídicamente hay un Estado. Ahora, no hay gobierno. El gobierno no gobierna y cada pedazo de Haití lo gobierna un jefe de un equipo, que algunos le llaman banda, otros son narcotraficantes, otros son asesinos, secuestradores, en fin, como usted lo quiera poner. Pero cada quien gobierna ahí. Eso pasaba con Colombia. En Colombia había varios gobiernos. Un pedazo de Colombia lo dirigía el Estado formal. Otro pedazo de Colombia lo dirigía el narcotráfico. Todavía hay mucho control en eso. Otro pedazo lo dirigían los contras y otra parte lo dirigían la guerrilla. De manera que así estaba Colombia en un momento determinado y Colombia no perimió. Por eso digo, Haití, si hacen lo que efectivamente se proclamó en la puerta del conde, que el conde también era un... el conde de Peñalba, que era un migrante, en la puerta de la patria, yo lo voy a llamar así. Si se asume que la comunidad internacional, yo no sé qué es comunidad internacional, pero es un concepto ahí sin cabeza, sin rostro, que le llaman comunidad internacional. Asumen que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que es el organismo que compila a 192, 197 países en el mundo, asuma la dirección para no invada. Porque no puede ser que en República Dominicana haya gente que se opusieron a la invasión norteamericana, critican la invasión norteamericana, y entonces estén postulando, planteando que invadan a Haití. Hay cosas que yo no entiendo. Si no, intervienen para ayudarles. Pero no solo la ONU, eso incluye a República Dominicana. Porque Haití es un problema de la comunidad internacional, pero más problema de nosotros que de nadie. ¿Sabes por qué? Están pegados ahí. Si allí se arma una situación, es para acá que van a salir. De hecho, ya están entrando por pedernales. Entonces, algunos incluso dicen que miembros de esas hordas delictivas han intentado infiltrarse entre los haitianos que todos los fines de semana cruzan a pedernales a vender al mercado y se van de nuevo. ¿Y sabe qué hicieron esos haitianos? Esos que cruzan a vender su mercancía, que no son delincuentes, sino personas... Serias. Con vocación de producir un dinerito aquí y llevarlo allá para mantener a su familia. ¿Sabe qué hicieron? Detectaron que en ocasión de un baile de gaga, una fiesta de gaga, iban a cruzar, se infiltraron dos miembros de una de esas bandas y oye lo que hicieron. Mataron a uno. ¿De lo de la banda? A uno de la banda, sí. Que lo descubrieron. Y le cayeron encima al otro. Y el tipo cruzó, tú sabes que el río de Pedernales no tiene agua. Nada más es piedra. Y el otro cruzó y tuvieron los militares dominicanos que están ahí que protegerlo para que no lo mataran. ¿Al de la banda? Al de la banda. ¿Sabe qué vociferaron? ¿Qué le vociferaron? Es que ellos vienen... Los dominicanos no son malos. Los dominicanos no hacen daño a nosotros. Son ellos los que vienen promoviendo la violencia contra los dominicanos. Es decir, no todos los haitianos son antidominicanos. Eso es lo que deben promover. Por lo que te digo es, y hice esa información, y dije que esa fue una marcha patriótica contra los haitianos pobres porque recientemente fue un sector de los que estaban allí promoviendo la proclama. ¿Saben dónde fueron? A la ciudad de Juan Bosch. A vociferarle cosas con bocinas y megáfonos. Pero no han ido a la urbanización real. Y en el área de la Nacahona, donde viven todos los ricos haitianos. Que esos señores, que son los que viven no en Haití, sino de Haití, hacen lo siguiente. El viernes, el lunes, rentan un avión o un helicóptero aquí. Ya se sabe de qué compañía. Cruzan Haití a sus empresas. El lunes. De lunes a viernes, al mediodía, están allí viviendo de Haití. Y el viernes cogen un helicóptero para acá otra vez. O cogen un avión para Miami. Porque viven aquí los ricos de Haití. Los que controlan, los que quitan y ponen gobierno. Viven aquí. O viven en Estados Unidos, en Miami principalmente, que está cerca de Haití, bovía de Cuba. ¿Qué es lo que importa? A esa gente no le hacen resistencia. Pero esas son las gente que se oponen a la organización de la migración haitiana. Igual que a un sector de aquí. Si yo digo que el mejor muro que se puede establecer con Haití es económico. ¿En qué consistiría? Pero lo han boicoteado, empresarios dominicanos. En desarrollar proyectos en el área fronteriza. Y los haitianos que están aquí. ¿Sabes qué van a hacer? Que se van a ir a trabajar ahí. De ahí cruzan en la tarde para su país y vuelven. Lisandro Macarrulla renunció. ¿Me sacaste el tema? No, no, no. Tranquilo. Lisandro Macarrulla renunció. ¿Qué lectura tú le das a este tema? Tú que estás bien conectado por ahí. Los abogados, Miguel Valerio, etc. Cuéntame. Yo no estoy bien conectado con Miguel Valerio. Miguel Valerio consiguió mejores casos. Porque yo, porque es mejor jurista. Tiene más suerte. ¿Cliente? ¿Utilizando la macarrulla de su cliente? Sí. Bueno, le llegan a aceptar. Y está muy bien. Yo estoy feliz. Déjame aprovechar para mandar un saludo cariñoso a Jenny Berenice. Porque está procesando gente que tienen con qué pagar. Tú y eso está bien para los abogados. ¿Con qué pagar qué? ¿Con qué pagar qué? ¿Con qué pagar honorarios? Sí. Yo creo haber entendido tu sarcasia. No, no me haga eso. Ya la justicia no le llega solo a los pobres. Le llega también a todos los sectores. Y eso es un buen referente. Tengo, de verdad te lo digo. Una alta estima moral por Jenny Wilson y doña Miriam. Ni decirlo. Ya desde el punto de vista ético sería una cuestión de valorarlo. Pero ya es un tema de valoración jurídica. Lo que sí importa retener es lo siguiente. Es que, mira. Yo no sé de política. De hecho, mi nombre es Cándido. Y yo ejerzo la candidez. Por lo que voy a atreverme a decir lo siguiente. Yo no entendía al presidente cuando él le entregó un pedazo del poder al presidente Hipólito Mejía. sectores importantes, importantes del gobierno, lo dirige, lo controla el presidente Hipólito Mejía. ¿Sectores importantes del gobierno? Lo dirige. Y tú dices que no entendías por qué Luis le entregó ese pedazo. No, no, no. Esa parte es entendible porque son gente militante, muchos, del partido, del PRM, que es el mismo PRD con la última letra cambiada. Por eso tú ves que hay gente como Guido y Ramón Aluquerque acabando con el gobierno de su partido. La misma mala costumbre del PRD que se hacía en oposición entre ellos con la última letra cambiada, que ahora es una M. Por una parte. Y por otra parte. Esa parte vamos a entenderla. Ahora, otra parte importante del sector del Estado, él lo puso en manos del sector empresarial, de la sociedad civil de los ricos. Otra parte de la sociedad civil de clase media. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el tema de compra y contrataciones. Y otro sector. Y el ministro de ministros, que es Macarrulla, que nadie niega que pertenece al sector empresarial de alta gama y muy particularmente vinculado al sector empresarial de los vicini. El proceso, bueno, por una parte. Y ya otro sector, le dicen, tienen un nombre muy feo, pero dice el sector de Santiago. Por ejemplo, tiene la vicepresidenta, que es de Santiago. Y Santiago es una ciudad bastante pujante. Digo, el sector empresarial liberal con más visión del país es el de Santiago, que el presidente también lo es. Pero la vicepresidenta es una persona, digamos que del sector sociedad civil, académico. Y no es una, nadie niega que el Ministerio de Salud Pública está bajo su ejida o su orientación y ahora el Ministerio de Educación también. Entonces, los cuadros del PRM, los cuadros, Fulcar estuvo en Educación hasta recientemente. Paliza, el sector visible, político, visible, militante, orgánico, Farides, lo tienen apagado. Los tienen apagados. Por ejemplo, lo más lógico es que ahora la presidencia del Senado de la República se le carga a Farides, que se lo ha ganado. ¿Tú ves? Y no voy a traer más detalles. Bueno, pero yo lo que estoy diciendo es, ¿y quién va a echar a luchar por él? ¿Quiénes van a luchar por él cuando venga, cuando baje la marea, cuando el barco se esté hundiendo? Porque resulta que la popularidad del presidente y la gestión del presidente, de él como tal, tiene una alta aceptación, sin dudas. No por lo que dice, sino por lo que hace y cómo lo está haciendo. Ahora bien, lo que yo siento es que él está dejando horadar la base de sustento, que es la base política, con visión política, con compromiso político, para cuando el barco se esté hundiendo. Tú sabes que hay una paradoja, y es que dicen que cuando el barco se esté hundiendo, hay una serie de habitantes permanentes del barco que se tiran, aunque sea obvio. Yo siento que el presidente, respeto su plan, pero siento que primero reacciona muy rápido inquiriendo una denuncia, inquiriendo una renuncia, o una puesta al cargo a disposición, por el hecho de que hagan una imputación pública. Te voy a dar un ejemplo, y como yo no vine a cumplir a hacer peticiones, voy a mencionar nombres. Kimberly. Kimberly. Pero que, escúchame tú, pero que demonio fue lo que hizo? Yo, óyeme, en qué consiste? ¿Por qué no le he imputado? Entonces resulta que fue la primera que mencionaron en un medio bastante importante. Pero cuando tú examinas la imputación pública, que no fue una imputación formal, tú te preguntas, pero en qué consistió la parte pecaminosa. Ah, que tiene unos camiones que se los rentaba al ayuntamiento de Boca Chica, y ella era alcalde en Boca Chica. Pero es que el hecho de que usted sea empresario y sea político, eso es incompatible. Te das cuenta. Pero de esos camiones que ella les rentaba al ayuntamiento de Boca Chica, y voy a decirlo, ella tuvo, según difundieron, o tiene una relación afectiva, emocional, personal, con el hijo de Josefa Castillo, que es política también. Ya, pero la pregunta es, averigua en cuánto ella debía en el banco de esos camiones de recogida de basura. Ah, que Boca Chica hizo un compromiso por ocho camiones, solo utilizaba tres. Pero y cuando tú consigues una línea de crédito en un banco por cinco millones de pesos, en la medida que tú vayas sacando, ¿qué paga los intereses? Si sacaste cien, usted paga intereses por cien, pero tiene aprobados cinco millones. O sea, en Boca Chica lo que pasó con Kibeli, con esos camiones fue, y no soy abogado de ella, pero le conozco, y me enteré del proceso bien a fondo, es que hizo un acuerdo con la alcaldía de Boca Chica, por ocho camiones disponibles, pero iba a cobrarle y le cobraba en función de los camiones que usara, utilizara. Boca Chica no tenía capacidad en ese momento para pagar por los cinco camiones, y pagaba por tres, y esos tres recogían la basura. Esa es una de las denuncias. El presidente, bueno, yo no sé si ella le pidió la, ella pidió la suspensión y después renunció. Yo no quiero pensar que eso no fue a petición. En el caso de Macarrulla, Macarrulla lo hizo correcto. Te voy a decir por qué. Primero, señores, el hecho de que una persona lo mencionen, y acabo de llegar de España estudiando cosas para renovar conocimiento, es Salamanca. Y tengo el conocimiento fresco de lo que pasa en países de alta civilización y de mucho tiempo democrático. Si a un funcionario lo menciona en condiciones críticas, la regla es que el funcionario ponga el cargo a la disposición del presidente, que renuncie. Te voy a dar un ejemplo. Robiú. Yo estuve asistiendo a Robiú. Y cuando mencionaron a Sestur, que luego pasó a Politur, aunque él estaba imputado, pero había dos altos funcionarios, exfuncionarios, desde Sestur, imputados formalmente. Y uno de ellos se pronunció públicamente diciendo que él cometía actos delictivos en esa función. O sea, Robiú me asumió la propuesta de él poner el cargo a la disposición del presidente y le dijo, no lo estoy haciendo porque yo esté imputado ni porque tenga responsabilidad en eso, sino porque la institución que yo dirijo está siendo cuestionada y esa cuestión es en mi gestión. Para salvar la imagen de la institución, yo salgo y ahí está la institución viva. Eso es normal. En el caso de Macarrulla, es que él no tenía tiempo para regresar porque pidió licencia y se le otoró licencia mientras dure el proceso de imputación a su hijo. Pero ese proceso va para largo. No va a dar tiempo. En consecuencia, por lo menos en esta gestión del presidente, si se realige quizás. La regla, lo que yo podía visualizar es que no iba a volver para ese cargo. Porque el presidente mismo no ha reintegrado a nadie en parte visible, en parte que se pueda ver cuando lo menciona. Caso de Faña, ya termino. Faña, Faña, lo mencionaron en un tema ahí que no quedó en nada. Pero el presidente lo destituyó del IAD y está nombrado. Él está nombrado en una cosa ahí anónima, pero usualmente el presidente no reintegra a nadie que suene muy en alta, por lo menos en esta época. Lo que digo es que el hecho de que, y esto es bueno precisarlo, mencionen a alguien en un proceso de estos, no significa ni que seas responsable penalmente, ni que tampoco tengas realmente nada que ver con la imputación que le hagan un hijo suyo, la responsabilidad penal es personal y todos tenemos una persona fuera de control en la familia. Tuve un sueño, déjame ver qué da esto. Supe y lo te do, supe y lo te do. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el do? El dos, segundo aniversario de los te do. ¿Segundo aniversario? ¿Y otro dos? Esos son dos millones. ¿Cómo? ¿Y tú eso cuarto? Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. ¡Con gusto! ¡Súper lotedón! Es que el segundo aniversario de lotedón trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente el agarra cuatro te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas de la garra cuatro para generar tus códigos desde el primero al 22 de agosto. Día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito. Cándido, la operación Medusa, las delaciones, la vinculación de nombres como Bonetti, Macarrulla. Y el hecho de que se brinde la noción de que ahora los empresarios poderosos pueden también llevar lo suyo, un buen dominicano. Pero ¿qué ha cambiado? ¿O qué cambió más bien? ¿O qué es lo que tú estás olfateando como abogado, digamos, sensible a esos juegos de poder? ¿Qué hay de diferente en esta tanda de delaciones que revelan a su vez también algo con lo cual no estábamos familiarizados? Una decisión política del presidente de Núñez Rometez. Eso... No, no, momentito. Esa es una, continúa. Momentito. Continúa. Yo estuve como ayudante fiscal de Guillermo Moreno en 1996. La única vez que he tenido una función pública y gracias a Dios que lo votaron, yo renuncié. Lo digo de pateras o cosas, yo renuncié. Y resulta que cuando Guillermo se tomó en serio la función de fiscalía del distrito, que comenzó a procesar gente, comenzaron a protestarle sectores de poder. Un momento que medio gobierno estaban pretendiendo proteger, pero no se ven a acercarse a Guillermo, a uno de los imputados, hablando incluso con el presidente. Y cuando Guillermo toma la decisión de imputar a gente cercano al expresidente Joaquín Balaguer, Guillermo fue expulsado de la fiscalía del distrito. Esa decisión la tomó Leónel Fernández. Es decir, el presidente de la República. Ese que está diciendo que el Ministerio Público es independiente ahora. Él tomó la decisión de suprimirle porque Guillermo Moreno no quiso ceder, no al presidente Fernández, sino a sectores de poder aliados a Joaquín Balaguer, en el tema de la imputación a los que estaban procesados en el caso de Lotería Nacional. Entonces, sin embargo, ahora, que eran gente de poder, no solo económicos, sino políticos, y acercarnos a Balaguer, al extremo de que se llevaron a Guillermo Moreno entre los pies. Ahora bien, por tomarse Guillermo la decisión, Ahora bien, señores, permitirle al presidente a la Procuraduría General de la República que impute a gente vinculados a las cuatro familias principales del país, algunas de las cuales, incluso, creo que los de la Sociedad Industrial Dominicana, debieron sacar un comunicado diciendo, esa persona es de apellido de nosotros, por lo menos del sector. Es decir, óyeme bien, pero además, están mencionando en el proceso, sectores como la familia Macarrulla, pero más que Macarrulla, Vicini, no significa que todos los Vicini, ni que los Vicini, estén involucrados, pero en el proceso, en el caso, que lo tengo a la mano, se les menciona reiteradas veces, Vicini, oye, ¿de qué te estoy hablando? Y no estoy diciendo cosas que están ahí, no estoy diciendo, y repito, insisto, que ellos tengan responsabilidad en esto, ni siquiera los que están imputados, porque hasta que venga una sentencia condenatoria irrevocable, no puedo decir eso. Y a través de ellos, también, eso implica que permea a otras familias, de cuyo nombre no me voy a recordar, como dijo el Manco de Lepanto, vinculados en relación con sanguínea. Haberle llegado a eso, y el presidente jugársela a mirar para otro lado, significa que él tomó la decisión realmente, de que no de que la justicia sea independiente, sino que la Procuraduría General de la República sea independiente. Y cuando te digo eso, cierro con esto. Si bien la independencia no es de la justicia, porque el Ministerio Público no son la justicia, son parte del sector, pero no la justicia. La justicia la administran los jueces, y ese es otro capítulo. Ahora, está muy bien, va bien la Procuraduría General de la República, en esa área. Pero, en el resto del país, el Ministerio Público es un desastre. Oye lo que estoy diciendo. En el resto, en Procuraduría va bien. Ahora eso ha generado que se ha creado una concentración muy alta, aquí, en sede principal, y se están descuidando, con el tema corrupción, y se están descuidando las fiscalías del resto del país, que están sin cabeza. No todas, no todas, exceptuó, y voy a cometer la osadía de olvidar algunas. Por ejemplo, exceptuó Aigüey, que está María ahí. una fiscal de bajo perfil, pero con bastante interés, y que no tiene nada que ganar ni que perder en esa fiscalía, tradicionalmente muy respetada. Hay otras, pero hay algunas que son un desastre. Ocoa, San José de Ocoa. En Constanza está suspendido el fiscal. En Pedernales, la fiscal titular es suspendida por una investigación. En Monteplata, te estoy mencionando puntos específicos. En Monteplata, el procurador fiscal está suspendido. En San Pedro de Macorís, no fiscalía, pero en otra área, hay situación. El de Santiago, el titular está suspendido por un proceso de investigación, por malas prácticas, según la inspectoría. Entonces, ¿sabe qué significa eso? Arriba, vamos bien, abajo hay problemas, y debo decirlo con toda interés, porque si no, si no se trabaja en la raíz para reorganizar el Ministerio Público, al final, el árbol cae. ¿Debe alguien temer en República Dominicana por las supuestas delaciones de César, el que solía abusar? Tú conoces la historia de César, no me da tiempo para decirla. Sintetízala. Pero me dicen que César era cuaremate del chino y del gringo. El chino y el gringo se pelean y en esos mundos se afirma que fue César que lo echó a pelear. Hay uno preso y el otro está muerto y un hijo del otro muerto también. Entonces, se afirma que no César, no lo sé, pero hay gente vinculada a César. Le habrá dicho al chino y al gringo que eran los dueños de Villacón y con parte gente fuerte del tema del narcotráfico según las imputaciones. Que eso lo hizo fulano, no hizo fulano. Entonces, que en ese chisme salieron los dos del área de la vida y entró César que ahora también tiene una situación. Probablemente deba preocuparse gente con ese tema. Sobre todo porque yo me estuve preguntando ¿por qué César lo traen a Puerto Rico? ¿Sabes qué distancia está Puerto Rico de aquí? En vuelo. A 35 minutos de planicia. ¿Sabes que el avión despega, hace planicia y baja a 35 minutos de planicia? Es decir, ¿de aquí a San Cristóbal? Eso significaría que si César decide colaborar habría muchos problemas y puede ser traído en una colaboración judicial internacional que existe contratada con Estados Unidos. Traerlo, declara y lo llevan otra vez. Por eso me pregunté ¿por qué en Puerto Rico o es que traficaba droga solo hacia Puerto Rico? Bueno, Puerto Rico es una vía en Puerto Rico no tiene capacidad de consumo. Puerto Rico es una vía para llevar droga a Nueva York, a Florida, a otros estados de los Estados Unidos y me estuve preguntando ¿por qué no lo traditan hacia allá? Parece que dentro del proceso de negociación si la hubo llegaron al acuerdo y pidió que lo pusieran cerca de República Dominicana porque tiene cosas que decir. La información que tengo dicen ustedes de fuente de... Fidedigna, fuente confiable. Yo no sé si la fuente confiable o no. Pero si la información que me llegó es de que parece que habría una negociación ahí y que él se molestó bastante cuando le arrestaron a la esposa o su compañera que vivía en un... convivía con él en una torre que me dicen que es de su propiedad en uno de los apartamentos y la fueron a arrestar la sacaron para nada porque creo que están en arresto domiciliario le sacaron a ella le sacaron a los hijos y habrían roto unas paredes ahí. Parece que parece que eso le habría creado bastante malestar con las personas que él supuestamente esperaba que lo protegieran o por lo menos se la protegieran a ella y a sus hijos y eso no pasó. Ojalá vamos a ver que eso por donde desarrolle esto. lo que sí sé es que y déjame tomarme esta licencia déjame tomarme esta licencia yo vi con el tema de la gente la marcha patriótica contra los haitianos pobres y contra la incursión incluso lo vi en Estados Unidos protestando contra la incursión de la ONU y de la OEA en el tema dominico haitiano haitiano no dominicano y le estaban pidiendo que salieran del país y en cuanto a cosas pero yo no vi yo no vi esa protesta en el Congreso Nacional cuando la ONU formó produjo y la Embajada de los Estados Unidos impulsó parece que por instituciones de la ONU recuerde que Estados Unidos es uno de los estados de la ONU impulsó a alta velocidad la ley de extinción de dominios que la tengo conmigo el proyecto modelo para América Latina que fue producido por la ONU el departamento oficina antinarcóticos y fármacos y crimen organizados de la ONU fue el que produjo ese proyecto modelo para América Latina se está imponiendo en algunos países en pocos países de América Latina creo que hay 32 en América Latina y solo existen 6 ahora somos 7 lo que importa y solo existen 11 o 12 países en el mundo con esa ley que consiste y eso lo impulsaron la ONU y la Embajada de los Estados Unidos no negó su participación cuando proclamaron que ellos estaban preparados para implementarla no sé si en Estados Unidos que solo existe en Florida o aquí en República Dominicana pero se referían a República Dominicana yo no vi a los patriotas protestando contra eso entonces como es la cosa esa ley consiste yo lo digo de manera muy paradigmática en quitarte lo tuyo por sospecha sí entonces mira esta cosa el otro día me invitaron a un evento donde se estaba ya promoviendo no la lección del proyecto entonces fueron a defender eso y yo le dije entonces estaban diciendo bueno que esa ley es buena contra el crimen organizado contra el narcotráfico no están mencionando la corrupción que la constitución le da la misma categoría a la corrupción que el crimen organizado terrorismo y y y crimen contra la humanidad en el artículo 21 de la constitución el punto es le da la misma categoría no que es contra el narcotráfico crimen organizado terrorismo que eso no existe en república dominicana aquí no hay terrorismo todavía pero el punto pues ya en la ley el punto es que yo dije pero venga entonces dijeron por ejemplo Quirino se fue a Estados Unidos lo condenaron se lo llevaron para Estados Unidos lo condenaron aquí les retiraron los cargos ahora vino Rico para atrás Toño Leña y entonces yo dije pero ustedes saben quiénes fueron quién fue el promo quién fue que produjo uno de los proyectos de ley que después los funcionaron lo puedo decir Felipe Bautista el senador Felipe Bautista muy productivo como senador pero Felipe Bautista si esa ley te permite a ti aunque así haya sido descargado en sede judicial penal imputarte los bienes y quitártelos en sede judicial también independientemente de que haya caso penal contra ti o no lo haya sino por sospecha de que los bienes que tú adquiriste fueron de origen ilícito entonces todo lo que fueron imputados de corrupción que los descargaron van a recuperar sus bienes ejemplo el presidente de la Cámara de Diputados que parece que injustamente lo imputaron en gestión de Jean Alain por supuesta corrupción por el tema Odebrecht Alfredo Pacheco y lo descargaron si esa ley se le implementa por sospecha de que los bienes que él adquirió habrían sido producto de esas actividades que fue descargado en sede judicial entonces lo van a procesar oígame es una locura y ¿sabe quién? no déjame dejarlo de ahí ya déjame dejarlo de ahí ya déjame dejarlo de ahí ya ¿qué es lo que importa de esto? pero es loco que nos estamos poniendo la gente se deja manipular fácilmente pero es que óyeme es que no era necesaria una ley de extinción que a nadie le pueden quitar lo suyo por sospecha que consiste en quitarte lo tuyo por sospecha es que existe una ley primero la 772 del año 2002 sobre lavados de activos que consiste en quitarte lo tuyo después de haberte condenado ya no por sospecha sino por culpabilidad entonces ahora están insertando una ley también para expropiarte porque es expropiarte déjense de pendejada es expropiarte por sospecha ¿por qué? porque es con caso o sin caso y si inician un proceso penal contra alguien en el proceso de extinción de dominio de expropiación de los bienes es independiente si no te han condenado todavía y ya te han extinguido los bienes en otra jurisdicción aunque te descarguen si el Estado ya dispuso de eso no tiene que devolverte nada yo le estoy diciendo lo más sencillo posible para ahora que ya tenemos ley habemos ley de detención de dominio ahora generar el debate para que la analicemos sin la pasión y sin la aprehensión de los políticos que a conciencia de lo que estaban haciendo a conciencia de lo que estaban haciendo aprobaron por unanimidad como coríferos esa cosa que van a sufrir las consecuencias si usted quiere saber si es o no es pregúntale Jean Alain Cándido gracias por tu participación en Impolíticamente Correcto un placer hermano siempre tuyo esperamos tenerte de vuelta un poco más adelante suerte defiéndanse defiéndanse de gente que no quiere que ustedes opinen con libertad se le hicieron al demócrata no duden que lo hagan contigo con Francisco Tavares con el de corrupción al desnudo ya lo han querido procesar ahora van con la gente de Somos Pueblo si pero yo he hablado de eso y Somos Pueblo por ejemplo o sea yo no puedo o sea en términos estratégicos si puedo hacerlo pero pero no pero no me digas a mi por ejemplo o sea yo no te voy a comprar y te lo digo de verdad no te voy a comprar la falsa digamos hermano a mi me han demandado tres veces yo nunca he visto a Somos Pueblo llamándome para por solidaridad entonces yo no soy hipócrita no soy hipócrita incluso nos demandaron en conjunto yo no sé ser hipócrita por eso no puedo sumarme a eso déjame decirte bueno déjame decirte ellos que no importa eso pero yo pero déjame hacerlo yo dime déjame hacerlo yo no no claro tú sabes que es lo que yo quiero hacer es llamar la atención no por ti o por ellos por uno u otro porque hay hay sicarios del honor también en esto no estoy diciendo que lo sean ellos pero los hay hay gente que los hay que no somos locos ahora bien el punto es el siguiente el espacio en que se puede usted expresar con un margen mínimo de libertad son estos porque tú no tienes un director que te esté punchando poniendo la carpeta tú ves o sea y si pasa eso tú coges un celular lo pones en tu casa y difundes naturalmente debe hacerse con respeto debe hacerse con certeza debe hacerse con objetividad que son cosas diferentes y con el mínimo posible de conflicto de intereses porque hay reglas ahora de ahí a que te procesen penalmente que es mi parecer es el criterio de convicción que lo digo que te quieran procesar penalmente por el hecho de que tú hayas difamado a alguien mira es atacado el honor a alguien hay gente que son sicarios del honor en eso ahora mi punto es que debe hacerse si responsable como dice el artículo 25 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se llama comunicación o periodismo responsable ¿sabe qué significa eso? que tú eres responsable de lo que digas y de lo que difundas ahora por la vía penal no es lo correcto eso es por la vía civil en la mayoría de las partes del mundo porque cuando te establecen una posibilidad de meterte preso por lo que tú vayas a opinar o difundir eso es una censura previa implícita no me estoy refiriendo a ellos me estoy refiriendo a ustedes como conjunto porque ustedes son los que están entrando en un escenario los youtubers se llaman los comentaristas de esta naturaleza con mayor margen de libertad esto cambió y los funcionarios públicos oye como dije funcionarios dije o servidores públicos cuando asumen la función dice la constitución que ceden determinadas normas determinadas margen incluso de privacidad consecuentemente no sean tan sensibles a la crítica porque eso es parte del sistema democrático cándido ahora sí gracias lo salvé suerte farmacia medicare gbc es la de nosotros la de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento farmacia medicare gbc es con la que tú siempre puedes contar no no si lo la no 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 Gracias.